Hola mis amores, que gusto volver a verlos por aquí, ya los extrañaba muchísimo. En el video de hoy voy a empezar creando un efecto mármol en dirección diagonal sobre la uña, dejando las capas más gruesas del usual para poder imprimir dos diseños de mariposas 3D más adelante. En esta ocasión estoy utilizando mi pincel de artes 3D para tener mejor manejo sobre las perlas y poderlas mover fácilmente usando la punta del pincel con un poco más de monómero para crear el efecto. Para este diseño decidí mezclar colores muy vivos como el amarillo y un rosado llamativo con colores pasteles como el azul tierno y el durazno tierno para crear un contraste no solo de colores sino también de opacidad perfecto para esta época del año. Voy a repetir el mismo proceso utilizando los diferentes colores hasta completar la uña. Luego de terminar con el efecto mármol y antes de que el acrílico se seque en su totalidad, voy a usar esta estampa de mariposa 3D llamada Chisel Nail Art para imprimir este diseño en la uña. Voy a usar otra estampa 3D de mariposa también, pero antes quiero añadir un poco más de relieve con más acrílico para asegurarme de que quede bien marcado el diseño. De nuevo aplicamos el mismo proceso. Después de imprimir los dos diseños, los voy a rellenar usando un acrílico de escarcha dorada utilizando mi pincel 3D todavía para más precisión. ¡Gracias! 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 Antes de encapsular, quiero añadir unas lunitas tornasol para acentuar el brillo de la uña. ¡Gracias! 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 También, antes de encapsular la uña entera, voy a macroencapsular las lunitas y las mariposas para asegurarme de que el producto esté bien sellado y no se mueva al encapsular la uña completa. Ahora sí, llegó la hora de encapsular y de luego limar para un terminado más profesional. Después de haber limpiado la uña muy bien, voy a utilizar pegante de uñas para agregar cristales de tamaño SS3 para darle un toque especial a este diseño. Seguidamente, voy a darle brillo a la uña usando gel sellador y voy a curarlo bajo una lámpara LED por 30 segundos. Y bueno, mi gente hermosa, luego de aplicar un toque de aceite de cutícula, este es el resultado final. Espero que les haya gustado este video, no se les olvide suscribirse para más y nos vemos muy pronto. Besos rosados.